A continuación os muestro un breve fragmento de la clase de la sesión 67, el cual trata de explicar el por qué la grifería del equipo de respiración autónoma utilizadas por los bomberos va en la parte inferior y no en la parte superior. La sesión 67 contiene una clase que trata sobre equipos de protección respiratoria utilizada por los bomberos. Tiene una duración aproximada de unas 3 horas y 39 minutos. La clase está en formato vídeo y en formato audio. También se adjunta junto a la clase el temario de los temas tratados en la clase en formato pdf y en formato audio. También se adjunta un test con preguntas sobre los temas tratados en la clase, tanto en formato pdf como en formato interactivo. Si quieres ver el contenido completo de la sesión 67, haz clic en el link que tienes en tu parte superior derecha de la pantalla o en la descripción del vídeo. Voy a empezar esta imagen para hablar de por qué, bueno, realmente forma parte de la armadura, por qué la grifería en bomberos va en la parte inferior. O sea, nosotros tendríamos aquí la cabeza, aquí el cuerpo, aquí los brazos y aquí las piernas, ¿vale? En este dibujo que he hecho yo tan mal hecho. Pero lo que quiero explicar ahora es por qué la grifería de los equipos de respiración autónomo de circuito abierto va abajo y no va arriba, ¿vale? En los equipos de buceo, en muchos equipos de buceo la grifería va arriba, mientras que en los equipos de respiración autónomos de bomberos la grifería va abajo, ¿vale? La explicación es muy sencilla. Cuando nosotros vamos a un servicio, ¿vale? Por ejemplo, un incendio urbano, un incendio confinado, normalmente el calor va a radiarnos del techo. Por lo tanto, la parte que más va a sufrir, tanto de nuestro cuerpo como de, en este caso, nuestro equipo de respiración autónomo, es la parte superior, ¿vale? Para que os hagáis una idea de esto, cuando nosotros entramos a un servicio y hay mucho calor, la primera parte que se deteriora de nuestro equipo es el casco, que literalmente se funde y se hace un churro, ¿vale? Porque eso pues por las radiaciones que tenemos del techo, que van a irradiar nuestras partes más altas más que las partes inferiores, porque como sabemos, en los incendios confinados las temperaturas en la parte superior son muy altas y la radiación es muy potente, ¿vale? Y luego también, digamos, que nosotros cuando vamos andando, la parte que más se golpea es la parte superior, ¿vale? Cuando nosotros vamos andando, a veces nos tenemos que meter por un sitio más estrecho, ¿vale? Y la parte que siempre, digamos, nos va a pegar cuando nosotros pasamos por un sitio estrecho es la parte superior del equipo de respiración autónomo. Por lo tanto, el hecho de que la grifería esté abajo es para proteger esta parte que es considerada la más débil de dicho recipiente, ¿vale? Si se rompiera la grifería, hay imágenes, vídeos en internet, tenemos literalmente un proyectil, ¿vale? Y, bueno, esta es la parte más sensible de la botella. Por lo tanto, para protegerla, se ha puesto en el sitio donde menos impactos va a recibir, tanto térmicos como impactos por golpes, ¿vale?